¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Derecha! Cuidado Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Aberto a mí! ¡22, abierto a 22! ¡Migranje, el área! ¡Migranje, arriba! ¡Mes al daval! ¡Mes al daval! ¡Puño, puño! ¡Va tú! ¡David! ¡Va tú! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Justo! ¡Derecha! ¡Justo! ¡Justo! ¡Derecha! ¡Alberto! ¡Izquierda! ¡No, no, no! ¡Interiores! ¡Márcase! ¡Vamos justo! ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡No nos vamos mucho! ¡No nos vamos mucho! ¡No nos vamos mucho! ¡Tenme presión! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga! ¡Guay! ¡Va! ¡Bla Horacio! ¡Vale, vale! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡Justo, justo, no te cierres tanto que no llega aquí! ¡Eh! 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 ¡Ahí, Alex! ¡Ara, Alex! ¡Ara tornas a la bola, Alex! ¡Estás marcada! ¡Mira, con ela! ¡Mira, coño, me! ¡Mira, con ella aquí! ¡Niaki! ¡Mira, aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Si falta, bajamos! ¡Pero sí, falta! ¡Mira, com cosi! ¡Va, va adelante, Niaqui, va adelante! ¡Vira aquí! ¡Víciame! ¡Víame aquí! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Arvid! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Cuidado, Jordi! ¡Va, va! ¡Mira, va! ¡Tanto, va! ¡Bashar rapid, eh! ¡Va, Sanchez! ¡Justo, Yalex! ¡Hay que bajar rápido! ¡JWell! ¡Zepas, Zepas! ¡ absorbed jijío! ¡Vamos ahí! ¡Ed! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡G Aristotle! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, perfecta! ¡Así, perfecta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡Joel! ¡Está solo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué duck último! ¡Escarra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escarra! Venga, para la derecha! ¡Caminas tú! ¡Bien, para ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Azaco, va! ¡Jugamos! ¡Venga! ¡Bien, justo eh! Todo lo has puesto ahí. Igual, igual. Ahora, cuidao, Zaki, ahora. ¡De cara, de cara! ¡Va! ¡Está bien! ¡No pasaré! ¡Venga! ¡La falta! ¡Va! ¡Escuchemos una venga! ¡Venga! ¿Qué pasa aquí? ¡Tira de mano! ¡Está bien! ¡Tira de mano! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy! No puedo, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! 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 ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy!